1, 2, 3 Voy a actualizar Tokalai World y nos vemos en un rato 5 minutos más tarde 5 minutos más 6 minutos más tarde 6 minutos más tarde 5 minutos más tarde 6 minutos más tarde 6 minutos más tarde No lo sé, yo le siento ligero parecido Bueno, acá tenemos este que es como un armario Está grande, está grande Este de acá que también me gusta Como que parece que tuviera para meterle una llave Y acá este piano, yo quiero tocar el piano Porque no sé, de repente suena o no Vamos a verlo ahorita Vamos a ver si nos falta algo más No, creo que no Bueno, ahora sí, vamos a ver Primero queda en los armarios Acá tenemos para tres estanterías Creo que es el primer piano que pone toca boca No, espérense que en el carnet hay uno Vamos a tocar ¡Gracias! Ay, ignoreme, estoy loca Bueno, vamos a continuar Acá la verdad no sé cómo será Será como una especie de cajón medio raro Que tenemos esta estantería transparente Acá tenemos la chimenea que está muy linda Esta chimenea, por ejemplo Me da ganas de ponerla en el balcón Pero ahora viéndolo bien Creo que no va a entrar Está súper grande Bueno, vamos a continuar por esta parte de acá A ver qué otros muebles tenemos Déjenme revisar Ah, sí, miren Tenemos estanterías Ahorita la vamos a colocar A ver, yo creo que esta estantería de acá La marrón Me hace acordar una que hay en la Bohemian O no sé Creo que es una casa de Navidad Pero la han hecho Pero en versión como marrón Porque la que teníamos era una blanca Y acá tenemos estos Que son como unos clavitos para la pared Y en el baño al parecer No han puesto nada He puesto y no Al parecer no tenemos nada Ok, acá tenemos demasiados cuadros La otra vez en la Modern Mansion ¿Qué hablo? En el... ¿Cómo se llama este? El de los muebles de los bebés Ah, no tenía muchos cuadros Habían dos, creo, la verdad No recuerdo Pero sí, eran poquitos Acá tenemos demasiados Como ven, ni entran en la pared Tenemos cinco Creo que nos faltan siete más Y este de acá lo voy a poner Acá arriba Que es como de un... Este tiene un nombre Ese animal Siempre se me olvida Bueno, el de la Popón No sé dónde ponerlo A ver Creo que voy a hacer espacio acá Voy a quitar este... Los tornillos Acá está el cuadro Que... ¡Ay! No se tiene vida Creo que hasta acá se mueve medio raro Bueno, vamos a botar Y dejamos un clavito Como mostrando todos los muebles que tenemos Bueno, vamos a continuar ¿Dónde nos falta? Creo que de acá ya tenemos todo La verdad, no estoy segura No, del baño no teníamos nada A ver, revisando bien Revisando No, no hay nada Ah, no, sí, miren Acá tenemos el espejo Bueno, vamos a ponerlo aquí paradito Y queda muy bien Parece el de la... De la bruja esa malvada Como de Blancanieves Y bueno, acá tenemos la cocina Que... ¡Ah! Miren Lo único que tenemos como alimento Son un racino de uvas Me hubiera gustado que pongan No sé, las cajitas de té ¿Qué hablo? Me estoy trabando Unas cajitas de té Que creo que salieron en el trailer No sé si recuerdan Acá tenemos estas mesas Que la mesa con un mantel Me hace acordar de Hotel Transilvania Todo lo que estoy acordando de películas Bueno, acá tenemos estas banquitas Parecen un poquitito A las de la Modern Mansion Estas sillas Que están muy bonitas Me gustan Estas doradas también están preciosas A ver, vamos a ver los utensilios Ah, miren Acá tenemos las cajitas de té A ver, vamos a ordenarlo todo Más o menos Para que haya un montón de espacio Y se vea ordenado Porque hasta ahorita Se ve bien desordenado Toda la casa con muebles Así puestos Bueno, a ver Vamos a ir sacando despacio Acá tenemos esta tacita Que miren, miren Pegado con un plato Acá tenemos la tetera Que era de Como un pez globo Estas cajitas Quiero ver si se pueden abrir De verdad Sería muy genial Que sacaran así como Una bolsita de té Vamos a ver No, al parecer No se puede Ninguna cajita Se puede abrir Mal servicio Bueno, vamos a servir acá Acá no sale burbojitas Acá a ver si sale Ah, si sale humo Porque es como un té Bueno, a ver Vamos a utilizar a mi personaje Para hacer acá Como que tomamos el té Es como un té Medio naranja Porque todas las teteras De tocabocas Allí como que tenían Algo así naranja Quiero, a ver Primero que nada Agarrar una uva Porque nunca las he juntado Oh, wow Se ven muy lindas Parecen más que nada Unas pasas Bueno, vamos a continuar Por acá en la cocina Uh, qué lindo Pero la cocina Está chiquita No sé Siento que el grifo Está más grande Que, ¿cómo se llama? Que la cena está Aunque tiene tres Como encendedores Ay, qué hablo No son encendedores Estufas Son las tres estufas Está bonito Pero no lo sé La siento muy pequeña La cocina Bueno, vamos a ver Los sillones De verdad que están Bien lindos Me gustan mucho Y sí, miren Se pueden voltear De verdad que están Muy lindos Bueno, vamos a ver Acá que tenemos Este armario Como de juguetes Esta caja Y esta mochila Y esta mochila Ahorita que estoy grabando Me acabo de dar cuenta Que me faltó Una maleta Que bueno Es una redonda Que yo dije Que la quería ver Bueno, los asientos Están muy cómodos Me encantan Pero yo pensé De que me podía Echar en esos asientos Pero no Al final no se pudo Acá tenemos Estas cajas Bueno, unas maletas De verdad que están Muy lindas También por dentro El diseño Porque normalmente La hace así Como marrón Tocaboca Pero esta la he hecho Como un diseño Bien lindo Quería ver si acá Podía esconder a Sofía Miren que loquilla Estoy Le acabo de meter A mi hija En el armario Nunca hagan eso Con sus hijos Pero bueno Ya muchas gracias Producción Por pasarme a Sofía Vamos a continuar Por acá Que wow Tenemos demasiado Acá Miren Tenemos primero que nada El reloj de arena Que está muy lindo Bueno, en la universidad Teníamos uno Ahora vamos a tener varios Acá tenemos cuatro libros Y tenemos Tres postales Perdón Dos postales Una lupa dorada Que quiero probar Si Y de repente Pues se puede agrandar Con las cosas Porque creo que había Una lupa en Tocaboca Y si la agrandaba Miren acá Wow El libro Ahora si Yo les dije Imagínense que la tocáramos Y si Ay gracias Tocaboca Te amo Bueno Vamos a seguir avanzando Acá tenemos animalitos Que la verdad No me llama mucho la atención ¿Qué es esto de verdad? Quiero saber Porque es como cuando Hizan la bandera ¿O qué es? Para colgar ropa La verdad yo no lo sé Pero también quiero probar La tinda Quiero probar un montón de cosas Bueno acá vamos a dejar arriba Las calaveras Todo como decoración Esta repisita por aquí Bueno mejor las dos Las voy a poner acá juntas Déjenme en los comentarios ¿Por qué sirve esa cosa? No sé si es para Hizar una bandera No lo sé Tengo muchas dudas Esto de acá también Quiero saber qué es Tengo muchas dudas existenciales Acá tenemos una pistola Una pileta Bueno continuando Acá de verdad Me encantan estas fotitos Que han puesto También es como una especie De cuadro Lo puedes poner como un cuadro Y es como un cuadro extra Y está bien lindo También la almohada La amo Amo este libro Amo todo Está demasiado vintage Ay obviamente Porque se llama vintage Pues ahí toca Can te pasas Bueno las postales Mira se pueden abrir Acá tenemos un hot dog Bueno un perrito salchicha Mira la lupa Así no sé si alcanzan a ver Pero yo siento que sí Miren los ganchos Se agrandan Bueno vamos a ver Ahora esto de acá Que son los libros Que no tienen dibujo No me digas que todos No tienen dibujo No yo quería alguno Que tuviera dibujo Yo creo que los que tienen dibujo Son los que están En las localizaciones Porque yo me acuerdo Que en el Watermelon Way Club Había una que tenía Como dibujo Bueno vamos a continuar Por aquí Acá tenemos el globo terráqueo Que gira bastante Tenemos también La estatua de Bueno del niñito Que había aparecido en el trailer Que al final se convirtió En un viejito Bueno acá el armario También lo habíamos abierto Tenemos un montón de estanterías Ahora quiero ver el papel Si es que se puede arrugar Ah sí miren sí Es como una especie De notas musicales Miren ven Ven que sale tinta No que detalles De verdad Acá las calaveras Estaría bonito Para que no se De repente un día de arqueólogos Y decoramos calaveras O cosas así El piano de verdad Estoy enamorada del piano Me encanta Bueno vamos a continuar Acá tenemos el teléfono Que también creo que va a ser Uno de mis favoritos Este reloj La cámara Que también me encanta Me gusta el diseño El color Ya luego vamos a ver las plantas Y bueno la cámara tira flashes Acá tenemos el reloj Y ahora vamos a ver La música que tenemos Más o menos Esta sí me encanta Esta me encanta Esa es mi favorita Y esta No está tan mal Más o menos Parece más música Como antigua Por eso no me agrada tanto Bueno Vamos a continuar Acá tenemos el teléfono Vamos a ver Si es que suena A ver Contestamos Hola Ana Espérate Ay Camila Tú no sirves para viajar En el tiempo Tengo que contestar De este lado Y yo contestando del otro Bueno vamos a colgar Y ahora sí vamos a ver Las plantas Que me encanta Mi favorita yo creo que es La amarilla Esta blanca Bueno Todas creo No más Creo que la que La que había dicho antes Que era una amarilla Creo que la voy a poner En mi cuarto O la verdad no sé Ya luego si quieren House tour Para que vean la casa Que tenemos las lámparas Wow Tenemos un montón De lámparas Y bueno Como iba diciendo Si es que quieren Un house tour Ya próximamente Lo hacemos Está todo muy oscuro Acá Vamos a entrar Todas las luces A falta de la chimenea Y ahora sí Tenemos un montón De luz Para no quedar Dos ciegos Acá tenemos Esta que es Ah miren Se acuerdan Este es el jarrón Que salió en el trailer Tenemos esta Que está bien linda Eso yo creo que tenía Una parecida Así en mi casa La amarilla Que también está preciosa Y acá tenemos Todas las lámparas Velas La de cebolla Serpientes Y no sé qué tanto más Y ahora nos falta Algo muy importante Que obviamente En nuestra casa No puede faltar Lo que son los suelos Las paredes Que tenemos Este marrón Este azul Lo voy a poner Por toda la casa Este verde Que está perfecto Para tu baño Cocina Este también Para tu baño Cocina Y este Ah no espérense Este es el otro Que era de la De la pulvilla A ver las paredes No se aprecia mucho Disculpenme Porque le puse Todos los muebles Pero sí Acá tenemos Todas las paredes Bien lindas Pero bueno Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Denle like Y también suscríbanse Espero que también hayan disfrutado De este nuevo home design Y bueno Hasta luego